Y me dice la otra, quiero que ore por mi, porque quiero sanar, que quiere sanar, tenía tres hijos y tenía que emigrar porque mi esposo lo habían picoteado aquí en Estados Unidos porque tenía que pagar y no tenía como pagar y aquí en Estados Unidos lo picaron, tuve que salir con mis tres hijos y la única vía de llegar era el tren de la muerte soy huérfana, no podía dejarle mis hijos a mi mamá porque no tengo, ni a mi papá porque no tengo y como crecí en un hogar de acogida no quería que mis hijos volvieran a un hogar de acogida y entonces cogí mis tres hijos y dije voy a Estados Unidos a enterrar los pedazos de mi esposo la única vía que tenía porque éramos pobres era el tren de la muerte y tratando de subir mi hijo mayor se cae y las ruedas le pasan por arriba el segundo hijo, uno que iba en el tren me dice que me lo iba a aguantar y que lo iba a poner encima del techo para cuando yo subiera y el tercero lo trenía yo aquí entre en una cosa que se ponen verdad que se vuelven y ahí pegan el muchacho dice tratando de trepar se zafa una barra cae y mata a mi hijo y cuando llego arriba delante de mí veo como el tercero cae del tren y el mismo día perdí mis tres hijos y no me podía bajar del tren a enterrarlos fui a enterrar a mi esposo y terminé sin enterrar mis tres hijos los tres en un día no tengo madre, no tengo padre, no tengo familia, soy viuda y perdí mis tres hijos sin echarme una lágrima y miro a la del café, ustedes saben la que quería el premio Hollywood y la volteo a mirar y cuando la veo hermano llorando no tomo café aquí echando su lloradera de espalda y tú no me veías las gotas así ¿qué quieres que haga por ti? solo quiero dos cosas, que me abrace y que me bendiga no tengo madre, usted es mi madre y solo necesito un abrazo y una bendición así hermano le digo te voy a bendecir pero quiero que tú ores por mí porque tu fortaleza yo no la tengo y en este momento tú eres más fuerte que yo porque yo estoy al despedazarme con tu historia y tú estás sanada frente a mí y me dijo el tren duró no sé cuántos días en llegar a donde ella iba o no sé cuántas horas, en todas esas horas el Espíritu Santo se le presentó donde ella estaba arriba del tren la abrazó y ella literalmente vio que le cosían el corazón escupía sangre arriba del tren dice yo entendí que Dios me estaba suturando en el tren porque yo no iba a terminar mi viaje sin que Él me sanara y cuando llegó a su destino y se bajó ella miró y vio su pecho abierto y vio el corazón adentro totalmente cosido con un hilo dorado y dice ella entendí que Él es mi consolador y es mi sanador ahora, ¿qué quiero enseñarle? tú que me el que está soledad y tú porque lloras no, pastor, es que fíjese, le vengo a enseñar lo que le enseñara del café de aquel día por cierto, no me tomé el café ¿usted por qué llora? no es que mi historia si le regalo un día conmigo en la oficina de los que tengo terminará diciendo tengo que reír más de lo que me quejo qué impactante esta historia hay un libro que se llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido tal vez para nosotros, cada uno de nosotros no tiene sentido pero para Dios sí tiene sentido todo es con un propósito es necesario que en medio de la dificultad que en medio del problema que en medio del proceso nuestra mirada, nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en el Señor nadie dijo que esto sería fácil vamos a pasar aunque no queramos dice la palabra del Señor que todas las cosas a los que aman a Dios ayuda para bien si usted ama al Señor le cree a Él no se preocupe tenga fe que Dios va adelante de usted como poderoso gigante no tiene que tener temor porque Dios la cuida el Señor está obrando en medio del proceso en medio de la dificultad en medio del desierto muchas veces no miramos no vemos pero ahí Dios está obrando te motivo a que sigas hacia adelante a que no te des por vencido y que pongas siempre a Dios en primer lugar que Dios te bendiga en este día y que Dios te bendiga no te bendiga